Muy buenos días, quiero agradecer a los dirigentes del gremio, la presencia de mi colega, el congresista Gilberto Curro, que también se ha hecho presente acá, el congresista es de Furno, pero el congresista con mucha disposición, ha decidido venir a acompañarnos, el congresista Gilberto Curro, y quiero agradecer la presencia también de Gilberto Curro esta mañana. Hemos estado conversando, como les ha dicho Julio, con el gobernador regional, no es nuevo en ICA, el resto del país, que algunos gobernadores regionales miran la situación gremial, laboral, en su región, a veces medio de costado, no entendiendo realmente a veces toda la dificultad de los problemas, la realidad laboral que tenemos. Bueno, aquí hemos conversado, efectivamente el tema es muy complicado, se ha cuestionado el accionar de la directora regional de trabajo, se considera que no está actuando de manera imparcial en la solución de este conflicto, hemos estado conversando entonces con los trabajadores, con el gobernador regional, buscándole una salida a este tema, dentro de lo que podemos realmente esperar de la posición que pueda obtener el gobernador, lo que sí hemos llegado a avanzar, es a que el gobernador se comprometa a abrir esta mesa de diálogo y permita que, por ejemplo, el defensor del pueblo pueda actuar como un eje de interrelación en esta mesa de diálogo. Lo cual sí nos parece importante, compañeros, poder abrir esta mesa, que no solamente es de la mesa, que esté la directora regional como juez y parte, sino además podamos lograr que la defensoría del pueblo pueda participar en esta mesa para que colombra de cerca cómo van las negociaciones y cuáles son las expectativas de los trabajadores en esta negociación. Esto sí, ya se acaba de acordar, hemos vuelto a ingresar a conversar con el gobernador, no, nosotros quisiéramos una posición del gobierno acá regional mucho más activa en defensa de los trabajadores, mucho más preocupada realmente por cómo están viviendo cada uno de los que producen en esta tierra, pero de todas maneras, a mí me parece que el hecho de la participación de la defensoría del pueblo en la negociación nos va a dar por lo menos un espacio más democrático, una apertura que nos va a permitir que se escuchen también los reclamos de los trabajadores en este espacio, que entiendo yo y esperamos que sea realmente mucho más imparcial. Así que bueno, esto es lo que hemos podido conversar con el gobernador regional y después sí vamos a ir a Marcona, donde en primer lugar nos vamos a reunir con los trabajadores y conocer cómo está la situación allá. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.